FUE UN MOMENTO DE GRAN AVENTURA Y PELIGRO RECHASADO POR LOS SUYOS UNILANO DEAMBULA BUSCANDO UN HOGAR PERO LO QUE ENCONTRÓ FUE ODIO Cegado por la furia Contra los que lo dañaron Deambuló sin rumbo hasta el final Hasta que al final ELILANO ENCONTRÓ ALGO QUE LO CAMBIARÍA PARA SIEMPRE EL ORBE DEL DOMINIO CORROMPIDO POR EL MAL POR LA VENGANZA EL ARCHILANO HIZO QUE SE INCLINARAN ANTE ÉL Y DE NO HACERLO LOS ACABARÍA LOS SILANOS ASALTARON LA TIERRA ¿QUIÉN TENDRÍA EL VALOR Y LA PUREZA DE CORAZÓN PARA OPONERSE AL REINO DE TERROR DEL ARCHILAN? ¿Quién? ¿QUÉ? ¿Quién no? ¿QUÉ? 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 me voy a centrar mucho en la historia de minecraft dunjos como tal y ya de ahí vamos a partir porque está una arquera de class royal haga no sé cómo estamos los verdes como y pues no le gustaría que tenga más barba pero me imagino que no vamos a poder modificar mucho la apariencia de los personajes como tal y contenidos descargables lol el buen steve supongo del resto realmente no me ya mucho la idea vamos a ver con el buen steve nivel 1 0 viene capullol puedes ir cambiando de héroe a entre los que tienes sobre en línea cambiar conecta dos o más control para jugar o pues bueno un lugar local interesante y del resto supongo que vamos por lante no inicial partida en línea a espera creo que estoy cometiendo un error quería jugar yo solo no quería jugar con gente quería hacerle historia única del juego como tal la dea está haciendo haciendo sin duda es obra del malvado archilano y sus secuaces atraviesan la tierra como un azote voraz subyugan y destruyen todo a su paso este es un momento para héroes como tú date prisa los aldeanos te necesitan ok porque va a haber un pequeño tutorial antes de no me puedo con él y con él el mapa y 123 sube oh ¿qué interesante eso te marca donde ir gracias Ok Click derecho, flechas Voy a venir por acá Pero están marcando que tengo que ir por el otro lado No puedo abrir esto No hay como que un comando como tal ¿Qué es esto? Tiene como combos la espada Provisiones El pan te da 30 segundos de regeneración de vida Con la E te tomas la poti Tatua anualdeana Ok Subiste de nivel Punto de encantamiento Abre el inventario Nivel 2 y puedes encantar Esto aumenta el daño Y esto Echo Algunos de estos ataques se pueden continuar con otro ataque rápido Vamos a aumentar el daño Fuegos artificiales Lo tiro para donde esté mirando Por ejemplo Por ejemplo ¿Y el otro lado? Ah, se equipa la flecha y luego se utiliza Ahí tiene un CD Ok ¿Cómo yo voy? Ah Acaba de perder Ok Con el espacio Tienes un esquive Ok, esto va a ser un problema Es hacia donde esté marcando O sea, si yo hago esto Ok Y aunque yo esté mirando Por ejemplo Si yo estoy mirando por acá Y tiro por acá Es hacia donde estés mirando No es Hacia donde estés Eh Hacia donde estés apuntando Ok Interesante Con el esquiva Ok Ya salimos del pueblo Tampoco habían tantos enemigos ¡Victoria! Siguen esperando que un héroe los encuentre Ok Esto es todo que se hace con el mouse Nada más las cosas especiales son otras Proyectiles despertados Curación realizada Daño causado Una caña de pescar Verniciones Cambiar predeterminado Puedes cambiar las dificultades Derrota al archi Ya no determinado Los enemigos están equilibrados Para la primera experiencia Muy pocos enemigos Encantados Los recompensos son regulares Los recompensos son mejores Nuevo equipo Y artefactos disponibles Aún más de Ok 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 Me voy a centrar únicamente Seguramente En el video En traer esto Esa dificultad Y si me gusta el juego Pues Jugamos un poquito más Eh Nivel recomendado 10 4 Yo tengo mi poder 1 Voy a ir a una de 4 Porque me imagino que me van a dar cosas Por ahí cambiando mi poder Entonces Vamos a ver que tal Eh Por cierto Minecraft Dungeon Gratis en lo que vendría siendo El Xbox Game Pass Eh De hecho Creo que pues Volvieron a poner una promoción De 10 pesos al mes Está bastante bien Y es muy desequible Por menos de un dólar En el secreto del archilano Todos los libres Mira con esqueletos Del imperio hilano En algún lugar En estos bosques Una caravana Transporta a los prisioneros Aldeanos Para que trabajen En tierras lejanas Me gusta la voz Me gusta bastante la voz No sabemos No sabemos Qué horrible Catástrofe Ocurrirá A estos hijos Supongo que habrá que tener que tener cuidado Con los homicidios De armadura Libra A los hilanos Más tunea la Mira Hay algo allá Es un enemigo Creo que me es Yo creo que me salí del juego O algo por el estilo No sé Siento que la profundidad No está muy bien hecha Siento que la profundidad No está del todo bien hecha No sé por qué quiero agarrar las cosas con F Le dieron una pócima O algo raro Lo desbloqueado Espada de madera Secretos descubiertos Uno de tres ¿Qué descubrí? ¿Qué son los secretos? Ok Las flechas son más dirigidas De lo que parecen No tengo ni idea ¿Qué clase de secreto descubrí? En ningún momento me Me salió Que de ahí he descubierto algo realmente Un hecha Y el aldeano Se fue Tiene sed el giro No sé si el río Si se puede caminar por el río Me imagino que por el agua más profunda ¿No? Entonces A lo mejor aquí hay otro secreto ¿No? Ah Te salen unas gotitas De que estás cansado Después de girar No puedes girar muchas veces Ok Me dice que es para allá Así que voy a ir por este lado Por cierto Me dieron un hacha De poder single Ah Espera Es verdad Esta hacha Por ejemplo Esta hispano Tiene Si desarmar Si desarmo Puedo Puedo No se me asustó Puedo volver a equipar ¿No? Congelamiento Reducción de velocidad Daño de fuego Y no Daño de fuego Aspecto digno Aspecto de fuego Ah Si El hacha quita muchísimo más Los mata todos de un golpe Ah Cayó algo acá Poción de velocidad Ok Oh Tal vez La madre La La cantidad De enemigos Que hay Nuevo nivel El El Puedo Puedo La velocidad Otra Checo Lo del Nuevo nivel Eso puede ser Un secreto ¿No? Supongo que eso puede ser Un secreto Si subieran los secretos Eso era un secreto Son cosas que puedes tocar Al parecer En el mapa Nada más déjame Mira acá hay un cofre Puedo ser más fuerza Dos veces Y Acá deben de haber Otro par de cosas Vamos a ver que hay Gemas Esmeraldas Mejor dicho No sé para qué sirven Las esmeraldas De aquí Debe ser la moneda Como el oro Prácticamente Pero pues El diamante Sería más importante ¿No? Y también hay oro Como tal Oh ¿Qué coño? Oh Tengo una arma De lobo Uno de salud Veinte de aura De daño por arma Posible de salud Se afectan a todos Los aliados Que estén cerca Y el recicladador Recibe un paso De los discausos A lo que me los quedo Te dan una pequeña posibilidad De desviar los proyectiles Que se dirigen hacia ti Y reduce el periodo De recarga Entre cada uso De tus artefactos Eso está bastante bien El arco que tiene El arco tiene Velocidad de ataque Y Posibilidad de reponer Una flecha Inmediatamente después De tirarla No está malo De la flecha Ya están estos dos Para subirlo No está malo La flecha Por el momento Vamos a ponerle eso Para ir mejorando Pues Veo que El equipamiento Tiene un nivel La armadura Es nivel 1 El otro Es nivel 1 Pero tengo Nivel 5 Con el hacha ¿Todo esto es un secreto O cambian los secretos? No Tengo los 3 secretos No encuentro un Botón para Desactivar O activar ¿Qué pedo? A lo mejor Y entro por otro lado Ah Lol Eh Nivel desbloqueado Ah Un nuevo nivel Ah Mierda Ok Obtuve una espada Que es peor De lo que ya tengo Entonces no tiene caso No te regeneras Si no te agarras comida Al parecer Pan para la comida Y para regenerarme Noto ni idea Donde estoy Estoy bien perdida Ok Como unas tumbas Tampoco hay nada Vamos a ir por acá Un cofre Me dieron un arco Que es mejor Que el que tengo Entonces Este es un arco De nivel 2 De tener más daño Pero como está Encantado este Lo tengo que desarmar Y ponerle el encantamiento Que es Furia exatada Al primer enemigo Es imposibilidad De provocar un ataque De furia Lo que hace Que hostil Contra todos los demás Aceleradamente La obesidad De ataque Por cada disparo Constitutivo Regresa Cuando termine El ataque Eso está interesante Para disparar Mucho más rápido Con el arco A ver Esta madre Es un laberinto A ver Bastante bien Aquí no hay nada Un árbol Árboles Aquí adentro Raro Los videos Supongo que van a ser Un poquito largos Tal vez tipo Directos De una hora O algo así Me gustaría jugarlo En directo Sin duda alguna Pero meh Últimamente Estoy muy apagado Con Con el sentido De que hacer directo Como saben Con lo de Waco Trataré de mantenerlo Como una serie En conjunto Con Oh TNT Genial Los sonidos De Minecraft Aunque creo que Esa TNT Explotó mucho más fuerte Que lo usual En Minecraft No me ven No, no me ven Y el próximo golpe Es un golpe Muy potente Ok Los próximos golpes Al parecer Oh Esto me va a llevar A otro lado Pero vamos a ver Forma de sombra No te dice Que hace exactamente La forma de sombra No hay más O sea ¿Qué? Pensé que se iba a unir El puente Mágicamente O algo Parece que estoy Pisando baldosos O algo Importante Pero no Ah ok Puedes dejar pulsado Para caminar Interesante Métale Ay Espérate que Me transportaron Hasta muy lejos Y no he explorado Todo lo demás No Realmente no hay mucho Que explorar Oh manzanitas Perfecto Quiero Curarme Acelera 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 Acelerar Con lo de Con lo de Con lo de Las flechas Que puedes recargar Sería interesante Te vuelves Una metralleta Que prácticamente No va a gastar flechas Siento que puedo morir Acá Pero pues Vamos a ver Que pasa Que pasa Si Mueres Podría ser Otro secreto Pero no Porque Ya tengo Los tres secretos Solo me faltan Tres cofres Pero te imaginas Que tienes que tirar Al vacío O hacer un salto De fe Para Oh creepers Habrá que tener Cuidado con ellos Ah se mueren De un golpe Ok Pensé que iban a tener Más vida O algo Si se mueren De un golpe No tengo un problema Ok Una armadura Diferente Que sube a tres Da vida Más diez flechas De conjunto Y daño a distancia Me da daño a distancia Un poquito más Con las flechas Ok Ah ahí abajo Veo la cantidad De esmerato Que tengo 167 Aquí no hay nada Supongo No hay ningún Cofre secreto O algo Habrá que investigar Todos los lados Del mapa Sé Y tengo entendido Que hay cosas Que aumentan La velocidad Sin duda Las voy a usar Para Para ir un poquito Más rápido En los videos Porque Por directo Estaría bien Pero por video Ir tan lento Como estoy yendo ahorita Aparte que ya saben Que me gusta Explorar todo En este tipo de juegos Ay me caí Y me hice Me hice daño Interesando Acá hay una Para esmeraldas El día está así Como quien no quiere la cosa 173 De esmeralas Oye Oye Ese creeper Aguanto más Voy a tomar la poti Por cualquier cosa Aquí por ejemplo Aquí fácilmente Podría haber un secreto Pero fácilmente Podría haber un secreto Aquí hay manzanillas Regeneración Ah Tienen Bastante Tiene Cede La La caña Subido Nivel Ok Me debería poner Una cosa más En el inventario Tal vez a esto Al activar cualquier Artefacto Recuerda una pequeña Cantilla de salud Y Al recibir Impactos proyectiles Vamos a ir con El reciclaje Por ahora Tengo un nivel En cada En cada En cada En cada armadura Esto Quien sabe Como con hoy No creo De Los niveles La profundidad Me juega un papel Porque Pensaría que Me podría tirar ahí Si no sigues El mapa La profundidad Puede jugar un papel Muy malo Oh Unos bajitas Uy Cuidado con los creepers Por cualquier cosa No me voy a arriesgar A comerme Una explosión Ok Vamos a ir por acá arriba Siempre Siempre ir Hacia el punto Que no es Oh Otro traje Low Es mejor No Es peor De lo que tengo Pues si es peor No vale la pena Pobre Perfecto No es Un Tipo Es el tono A poti De velocidad Y No hay nada más O sea Vine por Cuatro esmeraldas De aquí En serio Me falta Entonces Un cofre Que debe estar Al final De la zona Supongo Lo que no sé Si el mapa Es de generación Aleatoria Pero ahí parecería Que me podía tirar Oh Arañas No gusta Mucho Arañas Me acaba de tirar En una zona De nivel Más bajo Pero Cuidado Oh Un purguito Un purguito Te dejan Parado En el sitio De las arañas Genial Ok Por aquí Dice Que no debería ir Creo que esta es La otra La otra parte Del mapa Del mapa Del secreto Que encontré Ah no Acá Provisiones Me da pares Para curarme Y gemas Un diario No puedo tocar Nada Tendría toda la Idea De que por acá Debería haber Otra zona Pero parece Que no es así No sé Me intriga Puedo caerme Por acá No puedo ir Por el puente Mira Esto De las arañas No hay mapa Entonces si yo me tiro Por allá Parece que hubiera Una cueva Por donde pudiera Ir No me gusta El tema De la profundidad Del juego Ok Lo tiran Donde Lo tiran Donde Estás No es Que te den Y puedes Pasar Sobre ellos Después de que Lo tiran O sea Que no hay Tanto problema Llevo 220 gemas A ver Cuánto Y que Puedo Comprar Una cueva De arañas Solo eso Realmente No hubo Mucho Libera A los Aldeanos Ok 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 Misión Deberían De haber Muchos Ah Mira Estos No los Mato Un golpe El primero Debería Dejar De estar Buscando Tanto Y Centrarme En las Misiones Porque Ya encontré Todos Los Lo que Unico Que si me gustaría Es encontrar El último Cobra Salió Más Trigo No Se Escondieron Algo Se Acaba Activar Pero No Tengo Ni De Que Es Ah Era Una Oveja Mierda Debería Matar Las Ovejas Ah Que No se Pone Pausa Ok Algo Se Activo Pero No Se Que Supongo Que Va a Haber Secretos Y Demás En El Mafa Como Tal 231 Y Falta Liberar A Un Solo Aldeano Ay Está Prácticamente Las Ovejas Vacas Y Cernos Son Para Curar De No Es Profesiones Y Liberamos Al Último Aldeano Podemos Continuar No se No Me Termina De Ovejas Ovejas Te dan un montón de bichos para curarte, aquí no hay nada, la salida es por ahí así que vamos a ir por arriba, subió un nivel, no puedo mejorar nada realmente porque todo ya tiene su nivel de mejora, necesito otro nivel para poder mejorar algo, por ejemplo el aspecto y el hacha, un hacha de nivel 1, oh esos gofres dan muchas gemas, muchas esmeraldas encuentra la salida, ya prácticamente si me libera a los aldeanos no puedo ir bien, eso me viene bien para regresar rápido por donde es prácticamente algo que si no cheque es el último cofre, tengo los seis cofres y los tres secretos de esta zona, ok, ese parece que potencia a los aldeanos chuletón, oh espera los aldeanos están libres de las garras de los hilanos, todo gracias a ti cofres abiertos del 100%, proyectiles acertados 79%, hongo de la muerte, los garros más atrevidos con un hongo de la muerte ante las batallas de Sigrid le provoca una frenesi a ver, oh es 10 de nivel 7 8.5, 30 segundos de destrucción los garros, aumenta de gran medida la velocidad de ataque y el mo- ya tengo objeto personal y dura 8 segundos, oh que es esto? has encontrado un cofre con 5 esmeraldas a obtener equipo al azar, 84 esmeraldas, ala me espérate, ya pasé esta cripta espeluznante ok pero no, creo que desbloqueé esta zona, porque aquí es donde debería de estar yendo, no? si, parece que aquí es donde debería de estar yendo ok eh, vamos a usar poder 1 me diste algo de poder 1 poder 6, es mejor de lo que tengo 8, 19 doble empuñadura 10, 17, 25 pero esos deben de atacar rápido ok, y técnicamente es mejor, así que debería equipármelo eso sí, desarmar esto desarmar esto desarmar esto 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 y esto, esto me va a dar los dos niveles que quiero y que tienes el aumento de daño las criaturas que eliminas te dan una pequeña por ciento de tu salud máxima es tan interesante probabilidad de aturdir de amigos temporalmente si pegas mucho puedes aturdir mucho, no? no lo sé pero 5% es mucho 10% de daño, le subiría 2 al daño, está bien y 21 más de daño, sería interesante ok pues bueno gente, vamos a dejar aquí este video de este primer video de Minecraft Dungeons interesante, no me explotó la mente pero es interesante más o menos voy a tratar de jugar y avanzar mucho en él no voy a tener mucho tiempo porque el fantasy de estar online sale mañana y tengo mucho trabajo para hacer aparte de todo pero pues le puedo dedicarme algo de tiempo déjenmelo, como es primer video me gustaría saber en los comentarios que opinan de esta serie y como les gustaría que continuemos avanzando no sé, yo voy a grabar un par de episodios de corrido para que luego vea las reacciones de la gente y ya veo si he sido jugando o no que más ya saben que yo fui Unicapuyol y nos vemos en el próximo video adiós